Bueno, ese es un mensaje para todos aquellos y aquellas interesados y que me han preguntado a través de los años acerca de la cuarta temporada de la serie El Capo. Hola chicos, bienvenidos una vez más a este canal y aquí que por este lado nos encontramos con Marlon Moreno, que nos confirma que él no es el que tiene la respuesta a nuestra pregunta de si o de si no se filmará una cuarta temporada de El Capo. Él sí aseguró en otra página que posiblemente haya una cuarta temporada pero que esa decisión no le concierne a él y sí estamos seguros que sí habrá una cuarta temporada y sí él asegura que si hubiera sido por él ya estuviera hecha. Bueno, ese es un mensaje para todos aquellos y aquellas interesados y que me han preguntado a través de los años acerca de la cuarta temporada de la serie El Capo. Quiero informarles que yo no soy la persona que decide si se hace o no una temporada de esta serie. Yo no soy la persona que escribe, yo no soy la persona que tiene los derechos de esta serie. Así que bueno, les agradezco a todas las personas que han estado interesadas acerca de esta serie. Muchas gracias y pasen buenos.